Nuestro fútbol profesional colombiano, así que le doy paso a Salwa para que salude al capitán y al director técnico del Grande Matecaña. ¡Suscríbete al canal! Junto Matecaña, de la mano del profesor Alejandro Restrepo y de su capitán Johnny Vázquez. Profe, Johnny, un gusto volver a verlos y bueno, ya a la expectativa de lo que serán estos últimos 90 minutos de fútbol del año. Hola, Salwa, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes. Un saludo muy especial para todo nuestro grupo en el hotel de concentración. Como tú lo dices, rápidamente otra vez estamos acá para hacer locales, para disputar esta final y ojalá pueda ser un muy lindo partido para todo el país. Muy buenas noches, seguido, pero muy contento de estar acá con las aspiraciones a full y bueno, a la expectativa de conseguir el logro. Perfecto, y así damos inicio a nuestra conferencia de prensa. Comienza preguntando Mauricio Trujillo de Winnersports y se alista Rafael Villamizar de Frecuencia S.I. Profe, buenas noches, Johnny, buenas noches. Profe, puede cambiar el partido, el contexto, la manera de jugarlo respecto a lo que pasó en Medellín. Usted fue muy claro en la rueda de prensa, entendiendo que habían planteado una cosa y que el partido les mostró otra. Puede cambiar, entendiendo lo que tiene el rival, esa manera de jugar el partido. Y Johnny, ustedes son muy conscientes que esto es historia, que esto es gloria, que esto ya es un punto demasiado importante. ¿Están tranquilos, están contentos, quieren más? ¿Qué están pensando adentro? Muchas gracias. Buenas noches, Mauricio. Estoy seguro que el partido va a cambiar, porque ni hay ningún partido igual, más allá de que lo jueguen los mismos. Ya habíamos tenido la oportunidad de enfrentarnos dos veces y ambos juegos tuvieron condimentos muy distintos. Sabemos que es una final, que la motivación, como lo ha dicho Johnny, para ambos está full. Que ambos queremos o tenemos esa posibilidad y esta oportunidad de ser campeones del fútbol colombiano. Lo que puedo decir es que nuestro equipo dará su 100% y un poco más para intentar conseguirlo, como lo hemos hecho en la mayor parte del campeonato. Y que seguramente esos pequeños detalles, esos condimentos que nosotros, como entrenadores, hayamos visto y que el equipo pueda mejorar, lo hemos hablado, lo entrenamos en el poquito tiempo que tuvimos hoy para hacerlo. Y esperemos que puedan dar sus frutos y su resultado para poder conseguir un título para esta institución. Pregunta ahora Rafael Villamizar, de Frecuencia SI, se alista Mauricio Vidal, de Tuto Golradio. Ah, lo siento. Sigue la respuesta. Perdón, perdón, la emoción me gana, la emoción me gana. Bueno, hemos llegado hasta acá mostrando un excelente fútbol, pero no nos conformamos. Queremos conseguir el objetivo grande, salir campeones, como bien dices, marcar historia para una ciudad, para una hinchada que se lo merecen, para personas que partieron y no pudieron tener esta posibilidad, como en el caso de una hinchada que conocemos, que conocimos y que mencionarla, Chila, y así muchos que han partido sin poder tener esta posibilidad. Entonces, la historia está ahí, hay que ir por ella, hay que arrebatar la bendición. Pregunta ahora Rafael Villamizar, de Frecuencia SI, se alista Mauricio Vidal, de Tuto Golradio. Profe, Johnny, buenas noches. Profe, ¿considera usted que el resultado en Medellín le da cierta ventaja al Deportivo Pereira? Y sobre todo, sabiendo que usted ya tuvo la oportunidad de una final con Atlético Nacional, ¿ese le da una ventaja sobre el poderoso Deportivo Independiente Medellín? Buenas noches, Rafael. Somos conscientes que la única ventaja que nosotros podemos obtener es en el partido de mañana. La serie muy claramente está empatada, el partido de mañana dictará quién es el campeón del torneo y tenemos muy claro que nada de lo anterior condiciona el resultado del juego del futuro, o sea, el de mañana, y estamos enfocados en hacer un muy buen partido e intentar ganarlo para darle esa alegría al pueblo matecaño. Pregunta Mauricio Vidal, de Tuto Golradio, y se alista Juanita Pérez, de lfmdeportes.com. Profesor, buenas noches. Último partido del año, quiero preguntarle a la persona que le dejó este grupo a este fin de año, este último partido, este cuerpo técnico, esta hinchada y esta ciudad. Bueno, Mauricio, sin lugar a dudas, son muchos aprendizajes, creo que entrar a enumerar cada uno de ellos no nos alcanzaría el tiempo en la rueda de prensa, creo que esto es, antes que nada, es un muy buen grupo de seres humanos, de personas que, como ustedes ya saben, en muy poco tiempo logramos comunión en cuanto a la idea, la forma de trabajo, la disciplina que había que tener para llegar a este sitio, aprendizajes que seguro quedan para mí, gratitud hacia la ciudad, hacia la institución, hacia Héctor Ospina, el gerente deportivo, que fue el primero en llamarme y quien creyó en mí, hacia los directivos que confiaron en la palabra de Héctor, antes que en la mía, porque se decidieron a llamarme y después a la ciudad, porque nos ha dado cariño y a este grupo de jugadores que se ha entregado en cada partida. Al capitán, tiene a su derecha el trofeo de la liga, tanto tiempo lo buscó, tanto tiempo llevando la capitanía, esa cintilla, hoy, ¿qué siente que está a 90 minutos de poder levantar esa copa? Bueno, contento, dándonos cuenta de todo lo que hemos trabajado, se ha reflejado en estar aquí a vísperas de conseguirla a 90 minutos, una felicidad enorme de cumplir un sueño, que son muchas emociones, la verdad, son muchas, pero lo más grande es, yo creo que para la ciudad, colgarla acá, tenerla acá, las mares a estrella en el escudo, en nuestro escudo, y estar, yo creo que una Navidad más que feliz, ¿no? Perfecto, continúa Juanita Pérez de lfmedeportes.com y se alista Diego Vázquez de la Querendona. Hola, muy buenas noches para todos. Profe, son 78 años, sea como sea, ya están en la historia del club, todavía hay personas que no lo asimilan, ¿qué le diría a usted a esta hinchada? Hola Juanita, buenas noches, bueno, como creo que ya tuvieron tiempo suficiente para disfrutarlo, ya es enfocarse bien, creer, creer en que este equipo mañana, como ya lo he dicho, va a entregar todo de sí para intentar darles esa alegría, que vivan el partido con paz, con tranquilidad, obviamente con mucho amor por este club, como lo manifiestan siempre, los que puedan estar en el estadio, que lo disfruten en paz, y los que estén en su casa, como lo dije hoy en una entrevista, que recuerden que siempre hay un ser querido que los está esperando, que siempre hay un hijo, un hermano, que quiere que esté con ellos ahí, y que disfruten este deporte, que es una pasión para todos, y sobre todo el juego del equipo, que lo deseemos con mucho amor. Gracias, Profe. Capi, usted está acostumbrado a jugar finales, pero sin duda está teniendo un sabor diferente, ¿cómo se siente? Bien, bien, muy contento, que yo creo que al jugador estar en estas instancias y marcar historia en un club, 78 años, su primera final en liga, creo que es también una responsabilidad grande, estamos plenamente seguros en el plan de trabajo que vamos a realizar, y que vamos a dar todo por obtener el campeonato. Pregunta ahora a Diego Vázquez de La Querendona, y se alista Luis Alberto Moreno de Marinos Radio. Profesor Alejandro, buenas noches, vimos un independiente de Medellín que en el Atanasio atacó mucho por las bandas, ¿cómo podemos contrarrestar esto para el partido de mañana? Sí, Diego, sabemos que esa es una característica de Independiente Medellín, por la estructura en que ellos juegan, por el tipo de jugadores que tienen en los costados, nosotros es tratar de plantear un juego inteligente en ese sentido, en el momento o en la fase de no posesión, cuando el equipo esté en su momento de recuperación, cómo hacer los doblajes correspondientes, las coberturas necesarias, el referenciar muy bien a esos hombres que juegan en banda, y a partir de ahí, darnos la seguridad defensiva necesaria y suficiente para un tipo de partidos como este. Gracias, Johnny, buenas noches, lo voy a llevar un poco al inicio del semestre, donde se hablaba mucho de la línea de tres que quería implementar el profe, ¿qué reflexión hacer en cuanto a eso y en el lugar en que está Deportivo Pereira hoy? Estamos acá gracias al premio de la credibilidad, la certeza que tuvo el grupo, lo abierto que fue para asimilar cada concepto que plasmó el cuerpo técnico, eso nos coloca acá, pienso que es lo más importante, y después se fue armando el grupo, un gran grupo, equipo, y conformamos una familia, y lo disfrutamos, las concentraciones, todo lo que realizamos, se ve esa buena energía y pienso que eso es lo que se está plasmando dentro del terreno del juego. Bueno, y así damos por finalizada esta conferencia de prensa oficial, Johnny, profesor, muchísimas felicitaciones y muchas gracias también por atender a la citación de nuestros colegas, y bueno, por atender también a toda la hinchada de nuestro país, que seguramente nos está viendo en este momento. No, Salva, como tú lo dices, un saludo a toda la audiencia futbolera del país, esperemos que puedan disfrutar de una gran final, y como siempre, que gane el que haga mejor las cosas en la cancha. Bueno, Johnny, antes yo sí quisiera saber qué tan nervioso se encuentra, porque tenemos toda una ciudad a la expectativa, y bueno, usted es la cara más importante, por decirlo de alguna manera, de este conjunto matecaña, y sabemos también que usted ha pasado por las duras y las maduras. A mí sí me interesa, antes de acabar con esta conferencia de prensa, conocer un poco su testimonio y lo que está sintiendo. Bueno, todos saben, el 2015 fue diagnosticado con leucemia mieloide crónica, a hoy me encuentro bien, sano, gracias a Dios, todo el proceso que viví. Yo creo que en este momento es canalizar todas esas sensaciones, rodearnos de las personas que nos puedan generar paz, tranquilidad, afecto, descanso, es primordial, y tengo mucha fe, tengo mucha fe de todo el proceso que Dios ha venido haciendo conmigo tanto tiempo, donde he visto todo el poder y la gloria que ha colocado, qué más que colocarme a puertas de esta gran final, de cumplir un sueño enorme, de poder disputar un torneo internacional que me ha sido esquivo. Entonces, son muchas cosas, es la oportunidad de mi vida, en mi carrera, entonces, solo queda canalizar eso y en el terreno de juego, dar lo mejor de mí a beneficio del equipo. Bueno, Johnny, muchísimas gracias, sabemos lo importante que es este título, no solo para ustedes, también, por supuesto, para el Independiente Medellín, y bueno, desearles los mejores éxitos mañana en la gran final, que por supuesto tendrá lugar a las 7 de la noche en el estadio, Hernán Ramírez Villegas. Muchos éxitos por parte de la I Mayor, todas las felicitaciones, y bueno, yo continúo acá con Laura, que tiene muchísima más información y toda la programación de WINSports. Salva, muchísimas gracias, un abrazo fuerte para el profe Alejandro, para Johnny y para toda la hinchada pereirana, muchos éxitos el día de mañana y por supuesto también para Independiente Medellín. De esta manera le damos clausura a la rueda de prensa previa a lo que va a ser mañana, la gran final, vitaza inicial a las 7 de la noche en el Hernán Ramírez Villegas y con una gran previa a partir de las 5 de la tarde en la pantalla de WINSports. Feliz noche para todos, quédense ustedes en WINSports Más con Planeta Fútbol, y en la señal tradicional ya viene mesa de análisis para seguir abordando más detalles de esta gran final. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola!